La Rosa que miente cada día se ha secado Pero la guardo en el fin, un libro que no te sirva ¡Ándale! Vamos a echar la mano arriba Vamos a echar la mano arriba Puras mujeres, dice ¡Puras mujeres! Ahora puros hombres, ¿ok? ¡Puras mujeres! Todo el mundo con la mano arriba, dice Vamos a cantar Que se escuche hasta Oaxaca, sí, señor, ¿ok? Vamos a echar la mano arriba ¿Sabes cómo quieres ser? A ver Tú solo creas que sois tu dedo ¡Ay, ay, ay! Yo soy derecho y no te amo ¡Prepárense, prepárense! ¡Ay, eso! ¡Eso es todo! Vamos a cantar bonito, vamos a cantar bonito ¡Prepárense! ¡Ai, eso! ¡Tú ya tienes otro! ¡La van a tirar! ¡La rabia se va a sacando apparently! ¡Combarde! ¡Ay, ay, ay! ¡Se a partez aélé, primo! ¡Se a partez aélé, primo! ¡Au! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo el toro! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Que pasen los papás del novio! ¡Los papás del novio! ¡Una huya para los papás del novio! ¡Ahora que pasen los papás del novio! ¡Sí, señor! ¡Pero que no se oigan los papás del novio! ¡Que se queden también! ¡Vamos a seguir sojateando, dice! ¡La paneles! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Vamos a seguir! ¡Mujeres, mujeres! ¡La mano arriba, mujeres, mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Que no le tienen miedo al marido! ¡El resultado de un proyecto! ¡Repare el macizo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ay, ay, ay! ¿Para qué los empiezas, compadre? ¡Están haciendo peo! ¡Toda la familia González, Villegas, Fabia! ¡Para qué los empiezas a gritar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Y la chona se mueve! ¡Y la gente le grita! ¡No le vuelve a chona! ¡Para la gente le grita! ¡Y la chona se mueve! ¡Al primo que le toquen! ¡Ella baila de todo! ¡Nunca tiene que ser! ¡Nunca tiene que ser! Gracias por ver el video